parece que todo está sirviendo que bueno entonces estamos listos a continuar con nuestra presentación de comandos de la terminal faltamos la semana pasada porque tuvimos visitantes de una convención de grupos de usuarios y fue muy divertido encontrar diferentes grupos de todo el mundo entonces no tuvimos una presentación y a la semana próxima no vamos a hacer una presentación tampoco porque soy en vallarta para cantar y bailar a la gente a la festival de software libre vallarta vamos a hacer una una reunión aquí pero no comandos de la terminal entonces podemos irnos a el wiki de linux cabal directamente a wiki punto cabal punto mx o sobre de la página web del triple w punto linux cabal punto org y a la liga de wiki y en el wiki vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a elegir curso de programación en python o no disculpa eso es la clase de la mañana ya comandos de la terminal y vamos a ampliar el tamaño un poco y vamos a ejercicio 200 no ok 159 user ad tal vez poco más user ad entonces user ad es una herramienta que podemos usar para agregar usuarios al sistema puede usar tu ambiente gráfico pero si tiene un sistema sin ambiente gráfico como servidor no tiene ambiente gráfico entonces puede usar la herramienta user ad o también puede usar via también pero cualquier pero cualquier ah que tenemos aquí ah tenemos user ad y user es bien entonces el el usa derechos de root y user ad ah y puede ver también que let's see ls menos al l which user ad y puede ver ese que es el problema con esto ah no oh no soy root porque solo root tiene acceso porque usuarios normales no deben agregar usuarios al sistema y porque estoy en Voy a obtener derechos de root y otra vez ls-al con un espacio dolar which user add. Y ahora podemos ver que es ejecutable en user bin. Pero mira, también existe un add user porque mucha gente olvida el nombre y puedes ver que en la mayoría de las distribuciones que usé yo y lo vi que esta liga existe para la gente que usa el comando add user. Pero debe ser user add. Pero los dos sirven en cualquier manera en Mageia y muchos otros porque uno se liga al otro. Y aquí tenemos una nota. User add puede modificar a los archivos Etsy Password, Etsy Shadow, Etsy G Shadow y Etsy Group. También puede crear los carpetas de hogar y archivos pool de correo. Actualmente yo no sé si puede crear archivos pool de correo. Él puede removerle pero yo no sé si él puede crearle. Yo no sé. Y él dice su compartimiento se define mediante el archivo en Etsy Login Devs. Etsy Login Devs es un archivo donde podemos, así, les Etsy Login Devs. Es un archivo que podemos determinar qué pasa cuando un usuario quiere centrar al sistema. Qué archivos va a usar. Puede ver aquí que tiene la manera de manejar contraseñas que mueren después de poco de tiempo. Tiene maneras de agregar UIDs, GIDs. Tiene muchas cosas a definir la interacción de la entrada de un usuario con el sistema. Y UserAd actualmente usa algunos de los campos para decidir cómo él va a servir en tu distribución. Entonces es configurable en muchas maneras. Como muchos, muchos, muchos de nuestros comandos en el sistema, podemos poner a Add or UserAd menos menos Help para recordarte cómo usarle. Y puedes ver que tiene algunas cosas aquí, la manera de usarle generalmente y las opciones para crear directas carpetas de hogar, para decidir cuándo va a morir la cuenta. Puede poner una cuenta por un tiempo específico y determinar que después de este tiempo la cuenta está en activo. Puede poner GIDs y UIDs específicos que quieres. Puede crear carpetas de hogar, puede no crearle. Puede crear un usuario sin grupo. Puede agregar usuarios a otros grupos. Muchos, muchos, muchos tipos de cosas que podemos hacer con parámetros de Add User. Yo lo uso los parámetros mucho cuando, por ejemplo, estoy creando el sistema de Samba. A mí me gusta no poner los carpetas de usuarios en el lugar normal en Home. A mí me gusta crear un Samba Net Drive Home adentro del share de Samba. Entonces, yo uso los parámetros que son disponibles para mover la hogar adentro de donde lo quiere. Y vamos a ver cómo se ve. No tenemos una que nos dice qué versión, pero con RPM podemos ver qué pasa. Si escribimos RPM menos QF which user add, él va a decirnos que es actualmente una herramienta que ven con shadow utils. Y yo no pienso que exista en distribución de GNU Linux que no tiene shadow utils porque es la manera preferida a guardar contraseñas. Si cualquier no guardamos contraseñas más en el archivo de password como en los 70's. Ahora tenemos en un archivo protegido que se llama shadow. Shadow y user add es una herramienta que ven con el paquete de shadow utils. So, para ver cómo sirve, la primera cosa que vamos a hacer es a tail por los últimos cinco líneas de los archivos ETSI Password, ETSI Group, ETSI Shadow y ETSI G Shadow. Para ver qué son los contenidos de los últimos cinco líneas de cada uno de los archivos. Ok. So, podemos ver que mi cuenta RRC es el último de ETSI Shadow, mi cuenta es el último de ETSI Group, mi cuenta es el último de ETSI Password. Ok, y vamos a ver también qué son los contenidos de la carpeta Home. Solamente mi cuenta, porque es mi compu personal. No es un servidor, no está internet, no es razón a craquear la contraseña, no te sirve, no está disponible. So, vamos a agregar un usuario sin parámetros, solamente user add y el nombre del usuario que queremos agregar. Y vamos a ver qué pasa. Ok, so, user add delmi1. Y él dice, él no grita, él dice nada y él no grita. So, yo pienso que es bueno. Ahora, otra vez, vamos a TAIL, los 1, 2, 3, 4 archivos. Y podemos ver que ahora, mira, después de mi cuenta en password, tenemos la cuenta de delmi. Con un UID, con un UID, una carpeta de hogar en home y un terminal bin bash. En grupos, podemos ver que tenemos un grupo nuevo delmi. Y en shadow, podemos ver que tenemos una cuenta nueva en shadow que no tiene contraseña válido. En shadow, sin parámetro, él agrega en esta manera. Y también, ls-al, diagonal home. Creé una carpeta delmi en home, delmi1, por el dueño delmi1, grupo delmi1. Y derechos, a mí no me gusta, porque toda la gente puede entrar en su carpeta de home. No es buen derecho. Prefiero estos derechos, prefiero estos derechos. O menor, o cero. Pero cualquier, esta también es configurable. Entonces, sin parámetros. Aquí vamos a cambiar cosas un poco, porque vamos a agregar parámetros. So, vamos a useradd delmi2. Y este comando tiene cosas interesantes. Useradd menos c, por comment. Menos c va a cambiar el jecos, que es un campo de password. Mira aquí password. Este campo aquí que está vacío, es el jecos. Puede ver, el jecos de RRC tiene su nombre. So, menos c, para agregar cualquier que quieres en jecos. Y actualmente es manera a poner cosas en jecos, que son definidos por extensión y otras cosas. So, esto puede ser interesante en jecos. También vamos a cambiar menos s. Menos s es para determinar qué terminal el usuario va a usar por default. Vimos otra vez en ese password que un usuario nuevo usa el terminal bin bash. Pero tal vez es un servidor de correo. Y tal vez él tiene una cuenta solamente para recibir correo y no queremos que él pueda entrar en el sistema con SSH o Telnet o login. Queremos solamente que él pueda usar su IMAPS o POP3S para adquirir su correo. Nada más. Entonces podemos darle un terminal sbin no login y él no puede entrar. Él no puede ir a la máquina a poner su nombre. Nada. Pero él puede recibir su correo. So, aquí vamos a poner que su terminal es user sbin no login. También podemos mover su carpeta de hogar. Y como dice en sistemas de samba, a mí me gusta poner la hogar en un share. Y no es necesario hacer un share de hogar y un share de cualquier carpeta. A mí me gusta crear un gran share que tiene todo y los permisos de cada uno va a determinar quién puede entrar a dónde. Entonces, menos D por carpeta directory de hogar. Y me voy a ponerle por este usuario en mount con el nombre del Mi2 por el nombre del usuario. Tengo más. Y menos G porque me voy a agregarle no solamente a su grupo normal, que por Maguea sería un grupo con su nombre propio. Pero me voy a agregarle también al grupo Webmin. Y finalmente me voy a poner el nombre del usuario del Mi2. Y otra vez, no grita. Ok. Y puede ver si escribe user add menos menos help. Él no tiene un parámetro por verbosidad. Él no tiene verbosidad. Él no va a decirte, ah, creamos y agregamos y unimos. No. Cuando él dice nada es bueno. Si él está escribiendo a tu pantalla, probablemente no es bueno. Entonces, otra vez vamos a tail los cinco archivos. Entonces, ahora tenemos en password el usuario del Mi2. Pero mira, él tiene su heckos. Y mira su hogar. Él está donde decimos. Y mira su terminal. En Etsy Group, puede ver que tiene su grupo, pero también, también, si escribimos grep, webmin, a diagonal Etsy Group. Y en Etsy Group, podemos ver que, mira, él está miembro de webmin también. Y en Etsy Shadow tiene su cuenta y él está esperando. Entonces, actualmente, existen parámetros que puede agregar la contraseña usando user add. Muy mal idea. Muy peligroso. Porque él va a recordarle en historia. Entonces, él está escrito en historia la contraseña del usuario en claro. Pero, entonces, muy mala idea agregar a las contraseñas de los usuarios usando user add. Puede, pero puede cortar tus venos también. No es buena idea. Especialmente si va a destruir buenos tatuajes. No buena idea. No destruye tus venos y no agrega contraseñas con user add. Y tiene una cuenta para manejar por head shadow. Oh, y también, el S-AL en diagonal home. Mira, no carpeta para él aquí. ¿Por qué lo pusimos donde? ¿En mount? No, sí, en mount. L-S-A-L diagonal M-N-T. Pienso es donde lo pusimos, ¿verdad? Y mira, él está allá con sus derechos y su dueño. Y puede ponerle en cualquier lugar que quieres. Esta máquina no es un servidor de samba. Entonces, no va a ponerle en bar, spool, samba, net drive. Porque no existe. Pero para mostrarte, lo puse en mount. También, user add termina con un valor de terminación. Que puede usar, especialmente, si estamos agregando 500 usuarios sobre un script. Podemos checar después de agregar cada uno por su nivel de terminación a determinar si tal vez debemos enviar un registro a un archivo a decirnos a checar a este usuario al fin de cuenta, o a terminar, o cualquiera. Y puede ver los niveles de terminación. Como normal, cero indica que todo fue bueno, no problemas. Uno dice que no fue posible actualizar el archivo password. Es un problema. Si no puede actualizar el archivo password, no puede agregar un usuario. Dos dice que tu sintaxis es mal. Tres dice que tiene un argumento inválido por alguna opción. Cuatro dice que quieres usar un UID que está en uso. Cuatro dice que seis dice que quieres agregarle a un grupo que no existe. Nueve dice que el usuario existe, no es posible agregarle. Diez dice que no puede actualizar el archivo group. Doce dice que no puede crear la carpeta de jodgar. Y catorce dice que no puede poner un mapa de ese Linux. Porque aquí en Help es un parámetro por ese Linux en algún lugar. Pensaba. Tal vez no. Tal vez él agrega cosas por ese Linux, por automático, si ese Linux está habilitada. Como en Red Hat y Fedora. Y mi sistema no está habilitada. Entonces podemos checar. ¿Y recuerdas cómo checarle? Solamente para decir eco, pero inmediatamente después de ejecutar el comando. Ahora, si voy a ejecutarle, él va a decirme el resultado de LS menos ALMAU, que fue el último comando. Pero, para ver cómo es dólar, pregunta. Y él me dice, oh, LS tuve éxito. Cero. So, user ad es muy padre. Puede crear scripts. Agregar 500 usuarios a la vez. Es buen comando. No click click. So, preguntas. Bueno, si vamos a agregar usuarios a veces, tal vez, queremos remover usuarios. Y tenemos, para remover usuarios, un comando que se llama User Dell. User Dell no tiene liga por Dell User en mi sistema. Tal vez otras distribuciones, pero en mío se escribe LS menos AL, oh, no. Si dice, which Dell User, él dice, ah, ah. Pero si dice, which User Dell, él dice, oh, él es bien. Y también, User Dell puede modificar los archivos Etsy Password, Etsy Shadow, Etsy G Shadow y Etsy Group. Y también puede remover carpetas de hogar y archivos de spool de correo. Él puede, él puede, y también su compartimiento está mediante del archivo Login Desk. Él usó algunos de los parámetros para decir cómo va a funcionar. Y podemos, con la mayoría de nuestros comandos, poner, user Dell menos menos help. Y él va a recordarnos cómo usarla. Y puede ver, no son muchas opciones. Puede usar menos F o menos menos force para remover, no solamente el usuario, pero todos sus archivos y su hogar y su spool de mail, todo. Él va a limpiar el sistema como el usuario no existió. Pero, tenemos menos help que estamos leyendo, menos R para solamente remover el mail spool. Ahí su carpeta de hogar. Y menos R mayúscula. Esto es para si estás usando un churrut por alguna otra razón, tal vez con un SHFS o algo, yo no sé. Entonces, el menos menos force es poco peligroso, y el menos R que es casi mismo, pero si tiene problemas, él no va a removerle. Él va a removerle. So, precaución. Vamos a ver. Si decimos solamente user Dell, Dell Mi 1, el primer usuario que agregamos, agregamos, user Dell, Dell Mi 1. Sin parámetros, él dice nada. Él también tiene, código de regreso al final. Y puede accederle también con echo, dolar, pregunta. Y él dice, cero. Que en la mayoría, 99.9% de los comandos es indicación de éxito. Todo fue bueno. Entonces, él dice, ok. Todo se fue bueno a remover este usuario. Entonces, vamos a tail, menos n5, etsypassword, etsygroup, etsyshadow, y etsygshadow otra vez. Y mira, en etsypassword no existe más Dell Mi 1. Se fue. Bye bye. Y en etsygroup, no más group, Dell Mi 1. Y en etsyshadow no más registro, Dell Mi 1. Y en etsydshadow no más registro, Dell Mi 1. Y LS menos AL, y en home, donde fue su carpeta de hogar, él está. Él no va a removerle su carpeta de hogar, ni su spool de correo. Y me preguntaste por la palabra nor, ni, ni y nor. No va a remover su spool de correo si existe tampoco. Allá ahora no existe porque no, no actual, no estuvimos jugando con correo. So, es una manera de removerle, pero, si no tiene interés a preservar su correo, si a preservar su hogar, podemos removerle con parámetros. Con, menos r. So, voy a poner, user Dell, menos r, Dell Mi 1. Oh, y él está gritando. Y mira, si buscamos a Echo Dollar. Oh, tienen 6. Para la fin de esta, dice 6, el usuario especificado no existe. Pues verdad, la removimos, so, mira, como sirve, pero LS menos AL, home, él no removió su carpeta tampoco. Pero yo quiero remover su carpeta. ¿Dónde estamos? Let's see, shadow, oh, home, oh, ok, does not exist. Oh, ok, qué bueno. So, y si ponemos aquí, force, tampoco va a removerle, porque no tiene un registro a decirle dónde estaba la carpeta de hogar. Él no sabe qué removerle. La manera de removerle sería RM menos RF, diagonal home, diagonal Dell Mi 1, y esta va a removerle. En este caso. Pero, si quieres remover un usuario con su carpeta de hogar, usa menos R. Y, vamos a removerle con menos R del Mi 2. Y él dice, el spool de correo no está encontrado. Y, él me da un código de salida de éxito. Porque esto no es necesariamente un error. Es solamente aviso. Tal vez no existió. Y en este caso es exactamente correcto. No existió. Y, tail menos F a los archivos donde son registros de usuarios. Mira, no más del Mi 2 en password. No más del Mi 2 en group, en shadow, ni en gshadow. Pero, más, LS menos L en mount, donde estaba su carpeta de hogar. No más. Se fue. Entonces, user Dell. Ah, mamá. So, preguntas de user Dell. Precaución con user Dell. Y, puede ver sus códigos de terminación. Tiene menor, menos. Tiene cero como éxito. Uno que dice que no fue posible a manejar la carpeta password. Entonces, probablemente no removió el usuario. Y, dos por sintaxe inválido. Y, seis por el usuario que queremos remover no existe. Y, ocho. Oh, es interesante. Ocho. El usuario está en el sistema al momento. ¿Tú quieres removerle? Y, actualmente, puede. Sí. Y, con menos F. El menos F, él va a removerle cuando él está en el sistema. Pero, es muy mal idea. ¿Qué pasa con los archivos que tal vez él va a crear o cualquiera? Es muy mal idea. Pero, puede. Con menos F, puede removerle. Force. Y, es porque existe el menos F. Y, diez dice, no puede actualizar Etsy Group. Y, doce dice, no podemos remover la carpeta de hogar. Entonces, no es necesario una herramienta para agregar usuarios. parece, o en editor, como VI. El problema usando en editor para agregar usuarios es que el archivo de password, de shadow, de cualquier grupo, son dinámicos y son usuarios que pueden cambiar a sus contraseñas, pero si tiene el archivo abierto, ¿qué pasa? Es peligroso usar VI contra los archivos en un sistema que está en uso dinámicamente. Pero, para facilitar esto para los usuarios que no les gustan herramientas automáticos, existe un comando especial, en variación de VI, que está escrito específicamente para manejar los archivos en manera sin peligro. Se llama VIPW. Es una versión de VI para manejar a los archivos password, shadow, gshadow y group. Y actualmente no va a permitirte a usar otros archivos. Como la mayoría de nuestros comandos, tenemos VIPW-help para decirnos cómo usarlo. Y puede ver aquí, con menos g puedes editar el archivo de group, menos h por help, menos p para editar el archivo de password, menos q para decirle a caerse, menos r si tenemos un charroot o algo, menos s para manejar shadow, y menos u para especificar el usuario que queremos manejar. Si, y no tiene versión, entonces si queremos saber versión y cualquier podemos decir rpm, menos qf. y el me dice, también es parte de shadow utils, no se instala cuando instalas VI, se remueve VI, porque si pongamos aquí, porque si pongamos aquí, which VI, no tiene dueño, que curioso, no es parte de core utils, yo no sé, es muy curioso, tengo no idea que está pasando allá, pero no es parte de shadow utils. Y el está parte de shadow utils, entonces cuando agregamos shadow utils, estamos agregando VIPW, user ad, que tiene una liga ad user, y user del, que no tiene una liga ad user. Cuando agregamos, si vamos a agregar un usuario manualmente, debemos saber un poco más de los mecanismos automáticos con ad user, del user, y click, click, click. Pero si vamos a agregarle manualmente, una cosa importante, es cuando creamos una carpeta de hogar con mkdir, y cuando le da derechos al usuario con chon y chmod, también debemos poner contenidos en este hogar, que vamos a crear manualmente, porque no estamos usando un herramienta ni un click. Y el sistema va a ayudarte, porque existe en una carpeta que se llama EtsySkel, por esqueleto, 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 existe allá todos los archivos y las carpetas que se agrega automáticamente a cada uno de los usuarios nuevos. Si el usuario nuevo tiene correo que él va a acceder sobre IMAPS o POP3S, debe poner una carpeta en su carpeta de hogar cuando creas esta carpeta que se llama mail, con mayúscula M. Y para no olvidar solamente, mkdir, diagonal, etsy, diagonal, scale, diagonal, mail. Y ahora él tiene esta carpeta y cada nuevo usuario que agregamos después, va a obtener la carpeta. Y después no va a molestarte para la primera vez que él quiere usar su correo, y él no sirve. Porque sin esta carpeta, él no va a servir. Y se usa también por POP3S y por IMAPS. Buen suerte que estás usando los dos protocolos, son muy peligrosos. No debe usarle puerto 110, no debe existir. Debemos removerle y poner sal en el lugar del disco duro donde él estaba. Y lo mismo por 143, el puerto IMAPS. Muy peligroso, no úsale. Pero si por alguna razón a ti te gusta cortar tus venos, usar POP3S, usar IMAPS, mail está necesario para usarle. Buen suerte, mejor tú que yo. En continuación. Esto fue divertido. So. Si escribimos V-I-P-W. ¿Dónde está? Si escribimos aquí V-I-P-W y un archivo, cualquier. En V-I no es problema, él va a darme mi bash R-C. Pero aquí, este no es bash R-C, es Etsy Password. No puede usar V-I-P-W para editar otros archivos. Él puede editar solo Etsy Password, Etsy Group, Etsy Hey Shadow, Etsy Shadow. Punto. No más. Y por default, si le da argumento mala o no le da argumento, él va a darte Etsy Password en la manera que está compilado por Mageia. Tal vez tu distribución está compilada en diferente manera. Pero, él me da Etsy Password. La buena cosa aquí es que Etsy Password está cerrado con una llave que no va a permitir usuarios o otros administradores a usarla al momento. Y es la protección de V-I-P-W. O, si otros usuarios están usando la V-I-P-W, no puede abrirla. O, si hay tiempo de guardarla o cualquier. Entonces, tiene protección. Y uses V-I, solamente limitado a que él puede acceder. Y puede ver, cuando sale, él te da un pequeño mensaje. Salí sin cambiar algo. Él dice, oh, ok, Etsy Password no está modificada. Ok. Que bueno. Si ponemos V-I-P-W por alguna razón, tu versión de V-I-P-W no tiene default. Y cuando escribe V-I-P-W, él no abre nada. O él te dice, ah, 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 cualquier. Y quieres editar Password, pongas V-I-P-W menos P. La otra menos P. La otra P. Y él va a abrir Password. Buena idea no irte al baño después de abrirle con el archivo abierto por muchas razones. Pero uno es que el sistema está locked, que es la palabra. Sí. Bloqueado. 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 Él va a poner grupo. Etsy Group. Y también va a cerrarle, va a bloquearle, va a protegerle de corrupción de otros usuarios. Úsale. Y cuando sale, va a darte la condición aquí, dice Etsy Group no está cambiada. Qué bueno. No. No. Ah, disculpa, V-I-P-W. para acceder al grupo para acceder al password para acceder al shadow oh, menos s vipw-s te da la habilidad de acceder al archivo de shadow y puede modificar a un usuario tal vez la fecha de expiración y otros parámetros manualmente y cuando sale dice, it's a shadow, it's unchanged yo no sé cómo sirve el menos u por ejemplo, si pongo menos u rrc la otra rrc o la rrc oh, él me puse pero él es último va a ponerle root o o t no, sí él no va a poner el curso entonces tengo una idea por qué tiene menos u pero, él tiene qué bueno entonces, vipw si quieres manejar el sistema a la mano con el turista no usa vipw es peligroso vipw son preguntas ok, qué bueno entonces, cuando regresamos en dos semanas porque me voy a cantar y bailar en Vallarta la semana próxima Lennox Cabal sería abierto y vamos a hacer presentaciones especiales pero no vamos a hacer no vipw a open a y Gracias.